Iberhospite se fundó en Barcelona en 1980 con el objetivo de fabricar, desarrollar y comercializar productos hospitalarios de un solo uso. Iberhospite se encuentra en un proceso de profesionalización de la gestión, que forman parte de un plan estratégico para doblar la facturación en los próximos tres años. Lógicamente, esto implicaba completar la estructura de las dos divisiones de negocio, así como dinamizarlas, motivarlas e implicarlas en el proceso. El punto de partida de este proceso de mejora comercial radica en el plan estratégico que estamos preparando e implementando en este momento. Tras un análisis previo de la situación, se detectó una clara necesidad de mejorar el proceso de obtención y gestión de la información de mercado. Detectamos que se gestionaba bien la información de las ventas, pero no se trabajaba con suficiente profundidad la previsión de ventas que nos debe ayudar a anticiparnos a los movimientos del mercado. La red comercial estaba desmotivada porque se veía en desventaja para competir con las otras empresas que apliquen metodología comercial avanzada y herramientas de gestión punteras. Esta fue la razón de contactar con ASIO para que nos ayudara en este proceso. Las principales medidas obtenidas en el proceso comercial, gracias al programa 360º, han sido, primero, la implicación y renovación de la motivación de la xarxa de ventas, el que nos ha permiso dinamizar la gestión. Segon, también se ha mejorado la calidad de la información de mercado, que nos permite tomar decisiones más cualificadas y anticiparnos a nuestros competidores observando las tendencias de nuestros clientes, y tercer, la implantación de un sistema de gestión de la actividad comercial que nos permite tener un mayor control y, por tanto, conseguir un proceso más eficaz y eficient. La implicación de las personas de la equipa al principio va a ser baja, ya que veían la herramienta que volíamos implantar como una herramienta de control y fiscalización y no tan como una herramienta de mejora. Un cop vam ser capaces de transmitir el mensaje de que no éramos dos equipos, empresa y trabajadores, sinó que érem un equip amb una fita conjunta, un objectiu conjunt, vam ser capaces d'involucrar el comercial i llavors va començar a donar idees de millora molt interessants. A dia d'avui els diferents equips estan molt motivats i il·lusionats per la implantació del pla estratègic i amb les fites assolides fins ara. El que m'agrada destacar el programa 360 graus és que ens ha permès tenir una visió global de l'empresa, no només a l'alta direcció, sinó als directius de cada una de les àrees implicades. Això ho hem aconseguit involucrant a cada una d'aquestes persones a les sessions de formació que el programa 360 graus organitza com a inici del programa. Hem aconseguit buscar més i millor el consens entre tots els implicats i la forma d'estructurar els processos i la informació. Ens ha permès visualitzar clarament l'abans i el després i objectivar perfectament què ens queda per treballar. I a més a més ens ha obligat a fer-ho, ja que el dia a dia de l'empresa no és fàcil. Un cop acabat el programa 360 graus ens plantegem si és un punt i a part o un punt i seguit. A nosaltres ens agradaria que fos un punt i seguit, ja que derivat del pla estratègic hi ha una sèrie de projectes que haurem d'anar desenvolupant i que internament no tindrem la capacitat inicialment d'afrontar-los. És per això que ens agradaria comptar amb acció al futur per poder anar implementant aquest tipus de projectes. Des de la nostra experiència hi ha dos punts que serien clau i que m'agradaria donar-ho com a consell. El primer és la implicació de l'alta direcció en el projecte i el segon la selecció del de consultor, que és clau per desenvolupar el projecte.